El coronavirus ha puesto en riesgo a muchas industrias, entre ellas la de la música, donde expertos ya recomiendan la cancelación de conciertos hasta el 2021. Son los artistas favoritos de muchos y sus giras fueron postergadas hasta el 2021 por la amenaza del coronavirus. Es impactante, nadie, en todas las llamadas que estamos creando todos los días, nadie se espera de esto. Y es que, como bien señala este manejador de artistas, la cancelación de una gira representa un duro golpe económico para muchas familias que dependen de esta industria. En el lado económico es desastroso, nosotros estamos en shock porque el 80% del negocio es eso, es la experiencia en vivo, eso es lo que quiere el fanático. Es por esto que más allá del aspecto económico, tras bastidores, cada equipo de trabajo se enfoca en crear estrategias para hacerle frente a la pandemia. Por lo menos en mi lado, nosotros lo que estamos reestructurando todo, por ejemplo, Ozuna, que acabamos de entrar en la carrera de Ozuna de vuelta, tenía pautado para ahora, para empezar su gira, ahora en mayo, una gira de 30 fechas, o sea, cuando vienes a ver, pues obviamente, como artista, tengo que agregar con la psicología de él como artista, como que ya, André, yo estaba preparado, yo venía con esto, yo tenía tanto dinero invertido. Según expertos en el campo de la salud, regresar a la normalidad tomará tiempo, pues existe la amenaza de que surja una nueva ola de contagios a finales de este año. Lo que conlleva tener cientos y miles de personas juntas en un contacto directo, eso sería la última fase, y diríamos que eso tardaría meses si queremos ser bien eficaces y bien seguros. Así que aquellas personas que desean escuchar y bailar la música de su artista favorito, solo tienen la opción de hacerlo a través de las diferentes plataformas digitales. Mariseth Berení, Telemundo.